Una última mirada Por ti enamorada, de ti enamorada Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorada, de ti enamorada Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana Y ahora sigo aquí esperando, sin saber cómo ni cuándo Volverás para abrazarme, ¿dónde estás amor? Vuelve pronto amigo mío, que me está quemando el frío Vuelve pronto que en mis noches, no hay luna sin ti Por ti enamorada, de ti enamorada Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorada, de ti enamorada Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana Locamente presa de tu amor Amando lo que es tuyo, con orgullo viviré Por ti enamorada, de ti enamorada Por ti enamorada, de ti enamorada Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorada, de ti enamorada Amor de madrugada, de ti enamorada